Aló ¿Sigue José? Vale, en el rato estoy ahí Habrá de todo, verde y todo, vale, ok Bueno, estaba aquí trabajando, haciendo un montaje de video, pero me llamó unos amigos para una sentada. En este video aprovecharé para que veáis que en Guinea Ecuatorial hay latinos viviendo tranquilamente y que son amigos míos Hola familia de YouTube, buenos días, buenas tardes, buenas noches sé el lugar donde se encuentren bienvenido una vez más a este nuestro canal Epro hoy les daré a conocer unos amigos hispanos, latinos que tengo aquí en Guinea Ecuatorial como verán el video no tendrá buena calidad como con la cámara para mí porque voy a grabar con el teléfono ya que es de noche y no quiero cargar con mis materiales completos, una sentada entre amigos para tomar algo y charlar un poco de la cultura nuestra, las diferencias culturales que hay, la semejanza y ahí aprovechamos también en hacer algunos chistes por lo que les animo será un video muy cortito les animo a que vean hasta el final ¿Pero cómo? Dice yo no quiero comer Digo Alive Pues tenemos a Ocelo a Oscar, Juana a Lima y otras aspirantes y otras aspirantes ¿Ustedes ganan a Oscar o la comida? ¿Ustedes ganan a Oscar o la comida? Las dos cosas Las dos cosas Tengo que cortar y posar a las 3 o 4 de la tarde vamos a hacer esto como va a haber luz ¿Ustedes ganan a Oscar o la comida? ¿Ustedes ganan a Oscar o la comida? ¿Ustedes ganan a Oscar? Un invidamiento por fase ¿Y? ¿Especialista en redes de comunicación? ¿Ustedes ganan a Oscar o la comida? ¡Ustedes ganan a Oscar o la comida? sobre línea ecuatorial y les dejo mi instagram les quiero mucho pero me prefiero chao y hasta pronto